Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí mi Will y mi Will comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy voy a dejar las diferentes reacciones que he recopilado estos últimos meses de los hosts que he hecho en directo. Que es un host mi Will, pues es básicamente que cuando acabo el directo, pues toda la gente que me está viendo la llevo a otro directo de otra persona que yo elija. En este caso siempre he elegido streamers pequeñitos para darles una pequeña oportunidad y como siempre tendréis aquí todas las reacciones y los canales en la descripción. Espero que os molen las reacciones, la verdad es que están bastante graciosas y disfrutad el vídeo. Mi Will te ha alojado con 299 espectadores, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? No, no. Como te llamas Astro 89 ese nombre aquí, chico. No, no. Sí, está pasando. A ver, arriba lo pone. ¿Qué cojones? Ay Dios, ay Dios, se viene. Se viene. Para. Gracias a todos los que estéis llegando, gracias a Miguel por el raid o host o lo que sea, bro, estoy hablando bajito porque si igual conocéis a mi madre como hable alto, ¿vale? Así que no se líen en casa. Para, 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 porque me está llegando. No sé, pero hay perretes que bailan. No, amigo. No, amigo, gracias por ese... Amigo. Dale, dale. Gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Qué? 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 Boludo, tipo, ay, me está albiendo mucha gente, tipo, hola. Sirian, muchas gracias por los 3 meses. Bienvenido a mi stream, aprecio. Bienvenido. Don Miguel, gracias por el... Gracias por la raid. ¿Qué pasa, raiders? Bienvenido a mi stream. Don Miguel, muchas gracias. 625 viewers con Don Miguel que guapo verla ahí abajo, ¿no? Windows 98 eso es normal eso es normal gracias por ese host, Don Miguel wow no, no 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 amigo que nos contió amigo que nos contió a de ¿quién no es radio? ¡No! ¡No! ¡A mí, no! ¡No! ¡A mí! ¡Dale, dale, dale! ¡Para! ¡No, boludo! ¡No, para! ¡No lo puedo creer! ¿Qué maquinas? ¡Comen! ¿Cómo es? No, ¿cómo es, boludo? No, boludo, pusiste la versión brasileña, ¿no? Es un pelotudo, bicho. Sí, grabala, grabala para YouTube. Don Mewel, gracias, amigo. Grabala, grabala, amigo, tranqui. Grabala. No, 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 dale. Qué flow me llevan, ¿eh? No, no, de la camiseta que me prendo. ¿Qué es esto? Para abajo, ¿eh? Para abajo, para abajo. Dale un aplauso al golosón. Tío, me da un mazo envidia. Yo que estoy en cuarentena. Ahí está pasándose lo de lujo. Uy, qué mal se ve, tío. Me está ahí prepando. Porque a todo el mundo que hosteo le gusta el manga y el anime y estas cosas. Y ya empezó, y no va a terminar. Y nadie hace daño. Y yo soy aquí, borracho y loco. Y yo soy aquí, borracho y loco. No, güey. Qué gracia más graciosa. ¡Sí, borracho y loco! ¡Oh, my God! ¡Ahorita veo! ¿Quién fue? What? ¡Esté templando! ¿Posible? ¡Ay no! ¡Estoy temblando! ¡Puedo caerse en el... ¡No me fui! ¡Ay! ¡Me estoy asustando! ¡Puede ese corteazo! ¡De mil doscientas treinta y nueve personas! ¡De verdad! ¡Muchas, muchas, muchísimas gracias! ¡O por eso! ¡No puede ser! ¡Muchísimas gracias por ese joteazo! ¡De verdad! ¡No puede ser! ¡Muchas, muchas, muchísimas gracias! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡O sea! ¡Muchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas! ¡Wow! ¡De verdad! ¡No puede ser! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Ay no puede ser! ¡Ay, estoy temblónde! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Qué gracioso él este, el hosteo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Trescientas personas salía, huevón? ¿Tres... ¿Qué? ¿Salía trescientas personas? ¡Qué mierda! ¿Qué? ¡Mierda, chao! ¡Trescientas no! ¿Qué? ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco, huevón! ¡Aca, acá! ¡Aca! 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 ¿Qué fue? ¡Oye, qué fue? ¡Oye, no! ¡Muchas gracias! ¡Aca! ¡Venidos a todos! ¡Muchas gracias! ¡Mi cara por ahí! ¿Toda, soy digre? ¡Nada, la misma broma! ¡Nada, soy digre! ¿Toda, soy digre? ¿Toda, soy digre? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Aca, todos! ¡En serio! ¡Bienvenidos a todos! ¡Muchas gra... ¡Oye, muchas gracias! ¡Oye, no! ¡Gracias por esos cinco beats! ¡Guay, ese muchacho tan... ¡No, soy hermoso! ¡No, no! ¡No, muchas gracias por tus beats! ¡Por todos los polos! ¡En serio! ¡300 personas! ¡Nada! ¡Digreff! ¡Nada, digreff! ¡Ahora sí la tula! ¡No, no! ¡Nada, casi! ¡No! ¡300 polos, weón! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Digreff eres tú! ¡Yo soy digreff, weón! ¡Don Miguel! ¡Oye! ¡A tope! ¡A tope! ¡Oye! ¡Muchas gracias por su... ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!